hola bienvenidos a un nuevo top 5 de geekknight games así es y en esta ocasión vamos a mezclar dos cosas que amamos los videojuegos y los juegos de mesa un top 5 de juegos para gamers en general no me gusta la palabra gamer si he de ser sincero como que creo que los que se identifican como gamers suelen ser como que una parte muy nicho de los videojuegos o sea hombres heterosexuales que les gustan digamos juegos triple A eso es como lo primero que piensas al escuchar la palabra gamer o que es lo que tú piensas lo que se me viene a la mente es toda esa gente ya sean hombres o mujeres pero que están en la escena competitiva o haciendo el stream o sea que ya viven de jugar juegos de videojuegos o sea tú para ti gamer es alguien que a eso se dedica es como el nicho a lo que como bueno lo que entiendo que el estereotipo lleva bueno necesitamos un nombre más corto para el título del video entonces no podíamos poner top 5 juegos de mesa para gente que juega videojuegos entonces vamos a llamarle gamer simplemente pero si así es de hecho yo al momento de seleccionar mis juegos pensé como en diferentes géneros de videojuegos no solo concentrarme en los tales los más populares como pueden ser este Fortnite los shooters ajá exactamente no sino tratar de abarcar más tipos de juegos fíjate que lo pensé también irme como por géneros pero luego no encontraba un juego para que simulara lo que te brindan los juegos de carreras o el FIFA por ejemplo entonces traté de irme por juegos que asemejan ciertos mecanismos o formas de progresar en un videojuego si otra cosa que pensé es bueno si si es digamos alguien que se dedica a los videojuegos o le gustan mucho los videojuegos y no no ha probado juegos de mesa entonces bueno estos tal vez que sean una buena opción para empezar en mi número 5 yo puse un juego que creo que le puede gustar a los que juegan beat em up y juegan battle royale que creo que de hecho eso como que lo hace más relevante ahorita que cuando salió este juego de mesa para mi número 5 ultimate warriors ok número 4 si te gusta left for dead o juegos similares creo que zombie side o zombie side black plague es una buena opción en el número 3 adrenalin si te gustan los first person shooters ok en el número 2 mechs vs minions que bueno ya hemos hablado de ese juego y creo que si te gustan los mobas esta es una buena opción y en el número 1 si te gustan los roguelikes creo que clank es una muy buena opción clank ok tenemos una coincidencia podemos haber tenido dos pero ahorita explico por qué ok en mi número 5 estoy pensando en todos aquellos que les gusta estar en el celular y que de repente van cambiando esos juegos que parecen repetitivos pero les van agregando un reto y otro reto y son como ciertos acertijos estoy hablando de magic maze ok en el número 4 pudimos haber tenido la coincidencia con adrenalin pero en este caso me fui por frag ok en el número 3 yo creo que es más o menos lo que todavía es pensado de clank pero para mí es champions of midgard ok mi número 2 es mechs vs minions y mi número 1 es un juego para todos aquellos amantes de los juegos de pelea y es battlecon ok pues vamos a hablar de estos juegos por qué pusiste magic maze creí que una de las cosas que llaman la atención en las apps y todo este tipo de juegos que están de moda ahorita es el hecho de que es un proceso que es similar pero de repente desbloqueas una cosita y ya te cambia la experiencia luego te cambia otra cosita y se va haciendo progresivo hasta el grado de que ya el nivel 20 o algo así es un caos completamente ¿no? y magic maze es lo que hace es un mecanismo muy sencillito en el cual puede ser solitario o cooperativo con muchas personas son los típicos héroes de calabozos y dragones pero están robando el armamento en un supermercado entonces la primera parte es de que cada quien llegue a la tienda del cual va a robar y la segunda parte del juego todos al mismo tiempo tienen que correr si es un juego simultáneo la diferencia es de que el primer nivel es nada más eso el segundo nivel cada quien tiene que escapar por diferentes lugares el tercer nivel agrega otra cosa y así hasta que de repente te encuentras con un jefe final hay guardias de seguridad, hay trampas, hay lásers, cada quien tiene un poder entonces parece como esos juegos hasta de repente como el pus caminas que nada más era una minita y después ya son 30 y así ok, yo en el 5 puse Ultimate Warriors, es un juego de peleas, tienes un ring y hay varios luchadores donde cada quien juega su carta que hace su habilidad ¿no? entonces creo que este juego es, si te gustan juegos como Street Fighter creo que es muy buena opción y además por la parte de que al final solo queda, o bueno, pueden ir muriendo poco a poco que te digo que eso me recuerda mucho a los Battle Royale entonces por eso es que consideré Ultimate Warriors no lo puse más alto porque creo que es de los que seleccioné, creo que es el más débil yo en el número 4 puse a Frag, la verdad no puse Adrenaline porque sabía que tú le ibas a poner y quería mencionar un poquito a Frag, Frag es como Adrenaline pero con reglas más caóticas y con como con 40 esteroides más, porque de repente puede estar tirando 30 dados y demás es la experiencia de un shooter pero llevado a la sátira del extremo casi casi ¿no? entonces de repente sí puedes estar nada más con tu pistolita matando a alguien pero alguien te cae con un misil y ya explotas ¿no? o caes en el ácido y todo, ese tipo de experiencias que de repente es lo que les gusta mucho es el caos de los Battle Royale ¿no? entonces por eso escogí a Frag por encima de Adrenaline nada más sí, yo Frag es un juego que le tengo mucho cariño pero creo que no he envejecido del todo bien y creo que son demasiadas matemáticas entonces si lo que tú quieres es matar a tu enemigo como que detenerte a hacer cuentas de repente no es tan agradable ¿no? esa es la única pega que yo le veo a Frag en el número 4 puse Zombicide o puede ser Zombicide Black Plague si te gusta más la fantasía este juego es muy sencillo con reglas muy intuitivas y creo que es un juego que te puede agradar mucho te digo a las personas que les gustan estos survival games y creo que es muy fácil de entender o si te gusta Resident Evil creo que si te vas por Zombicide le vas a agarrar luego luego porque es muy sencillo, muy fácil ¿no? tampoco eso mismo evita que para mi gusto sea más alto en cuanto al lugar en que lo puse en mi top 5 pero tiene muchas cosas que lo hacen agradable y cosas que si te gustan los videojuegos vas a poder entender ¿no? tus personajes van a subir de nivel conforme vayas matando tienen habilidades especiales entonces creo que eso se traduce bien en el número 3 yo puse Champions of Midgard la razón por la que escogí este es porque de repente les puede hacer sentir familiaridades tú eres un héroe y tienes tu poder especial ¿no? pero vas reclutando más héroes y tú decides cómo juntar más puntos ¿no? a lo mejor vas a las montañas y matas trolls para defender a la aldea o a lo mejor no te importa y te vas a cazar monstruos y mientras más monstruos caces más renombre vas a tener todos los recursos que obtienes son soldados, comida una vez que te mueren los soldados los puedes canjear por poderes especiales entonces toda esa parte de que voy hago aventuras, gano recompensas consigo más cosas para seguir haciendo aventuras creo que Champions of Midgard lo representa muy bien yo en mi número 3 pues puse como ya mencionaste Adrenaline que ya hablamos alguna vez de este Champions of Midgard es un neuro ¿no? sí y Adrenaline también es un neuro pero disfrazado ¿no? disfrazado como un first person shooter y creo que aunque sí puede alargarse este juego ya una vez que le agarras a tus armas se vuelve mucho más rápido mucho más ágil lo que me gusta de esto es que elimina el azar o sea realmente es una administración de recursos pero disfrazado de un first person shooter donde cada jugador tiene a su miniatura que se mueve en el mapa y va matando a los demás ¿no? que me recuerda muchísimo a los first person shooter como puede ser quick champions ¿no? como cuando jugabas GoldenEye con los amigos ándale sí exacto a mí me recuerda muchísimo al Unreal Tournament cuando jugamos hacía muchos años ¿no? en mi número 2 puse tu número 2 estamos coincidiendo en juego y número es Mechs contra Minions es un juego desarrollado por Riot Games que desarrolla el famosísimo juego de League of Legends que comparte personajes y es un juego cooperativo de programación vas a programar a tus Mechs y van a intentar derrotar varios Minions o cumplir algunas misiones algunas veces proteger una base otras mover una bomba otras derrotar un jefe y más cosas sí, sí, así es este juego se ve que es el proyecto de pasión de los programadores ¿no? de Riot y se ve que por un lado son diseñadores de videojuegos pero que les gustan mucho los juegos de mesa ¿no? y se traducen muy bien las mecánicas la parte de la programación me parece muy agradable que hace el juego muy fluido ¿no? entonces si te gustan mucho los MOBAs creo que este juego es ideal y en mi número uno puse a Battlecon Battlecon es un simulador de peleas precisamente es con la intención de simular los juegos de peleas estilo Street Fighter, Mortal Kombat como ya sabrás estos juegos requieren que el jugador escoja un personaje aprenda a manejar el personaje y pueda estar peleando con los otros ¿no? pero también se trata de que aprendas a los demás personajes como para saber cómo hacerles counter hay personajes que les encanta estar brincando hay otros que quieren estar cerca hay otros que quieren hacer agarres y este juego se centra en eso es un juego de uno contra uno en el cual tienen un tablero rectangular donde van a estar pudiendo moverse los personajes y cada uno tiene un deck de cartas personalizado donde los jugadores van a jugarlas en secuencia a veces haciendo counters a veces preparando sus combos y todo lo que pueden hacer pero lo bello de este y quizás también podría ser su desventaja es que es muy complejo es decir, tienes que agarrar un personaje y jugarlo y jugarlo y jugarlo para poder saber cómo se maneja inclusive vienen separados como por niveles los básicos, los medios y ya los avanzados lo cual puede ser desventaja porque a lo mejor ves el diseño de uno y dices ¡ay! se ve padrísimo pero es para nivel experto ¿no? inclusive hay una monita que trae como un gato o un tigre o algo así entonces vas manejando los dos y vas atacando al oponente entonces maneja toda esta parte de los juegos de pelea sí un poquito más complejo pero me parece que la simulación es muy muy buena y creo que alguien que viene de este mundo quizá pueda apreciar esta parte yo en mi número uno puse Clank es un deck builder en este juego cada jugador es un ladrón que entra en el calabozo de un dragón y tratan de robar todos los tesoros o lo más que puedan o el tesoro más valioso y salir corriendo ¿no? entonces es un juego muy evocativo se llama Clank porque bueno tu armadura, tu equipo todo eso va haciendo ruido y vas dejando ruido vas haciendo todos estos Clank que al final terminan atrayendo al dragón lo que puede despertarlo y terminas siendo comida ¿no? entonces es un juego que que parece puede gustar mucho a los que les gustan los juegos de rol de videojuegos este es un juego muy sencillo que va creciendo en complejidad conforme vas avanzando tú o vas construyendo tu mazo entonces es intuitivo y me parece que es fácil de llevar que puede ser muy agradable para quien juegue este tipo de juegos y bueno pues para esta discusión creo que Mechs contra Minions va a entrar ¿no? así es, es el único juego en el que coincidimos y ahora vamos a ver qué juegos tenemos que dejar fuera sí pues podemos checar por comparación ¿no? como que se parece creo que Frag se parece muchísimo a la experiencia que estamos buscando en Adrenaline te digo quería hablar un poquito sobre Frag todo pero sí es muchísimo más limpio y se ve mejor Adrenaline entonces yo metería Adrenaline pero sí les recomendaría que si les gusta Adrenaline y quieren algo un poco más caótico y todo pues chequen Frag puede ser una experiencia que disfruten mucho es un juego bastante viejo entonces tal vez sea difícil encontrar copias pero sí sí vale la pena ¿qué más? de hecho Adrenaline lo veo similar a Champions of Midgard en el hecho de que son los dos son euros ¿no? y son administración de recursos bueno en cuanto a mecánica sí pero en cuanto al feeling del juego creo que no en uno tú estás peleando contra el otro jugador activamente buscas ir a matarlo y en el otro vas yendo a conseguir recursos para intentar juntar la mayor cantidad de cosas yo lo vería un poquito más parecido no sé a Clank antes que a Adrenaline ahora creo que Magic Maze está muy débil la verdad creo que hay juegos que hacen cosas muchísimo mejores de los que tenemos en esta lista que Magic Maze entonces yo dejaría fuera a este juego en el número 5 tenemos a un juego que si te gusta Resident Evil y matar monstruos aunque no sean zombies y subir de nivel de tu héroe es Zombicide es para ti si te juegan los roguelikes los juegos de rol de computadora bueno Clank te va a encantar que es nuestro número 4 en el número 3 tenemos a uno de los juegos que mejor simulan todos los aspectos de un juego de peleas competitivo quizás hasta demasiado es Battlecon y si lo que te gustan son los First Person Shooters probablemente te va a gustar nuestro número 2 Adrenaline y finalmente si has escuchado de League of Legends y medio sabes que es debes de jugar Mechs contra Minions inclusive si te gustan los cooperativos inclusive si te gustan las miniaturas este juego lo tiene top así es muy muy buen juego y pues bueno este fue nuestro top 5 coméntanos cuáles han sido sus experiencias cómo se introducieron a los juegos de mesa fue a través de los videojuegos o si han introducido amigos que juegan videojuegos a este pasatiempo así es y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén pendientes de qué subimos qué estamos jugando y qué andamos haciendo nos vemos en la próxima hasta luego y